Vamos, vamos a andar nuestro camino, sabes, puedes contar siempre conmigo Cerca quiero tenerte al lado mío y dejarnos llevar por los sentidos Vas a sentir y soñar, vas a reír y llorar, nos vamos a emocionar juntos una vez más Compartiendo momentos que no olvidarán, nos vemos en el crecer Vas a sentir y soñar, vas a reír y llorar, nos vamos a emocionar juntos una vez más Compartiendo momentos que no olvidarán, nos vemos en el crecer Que no olvidarán, nos vemos en el crecer No olvidarán, nos vemos en el crecer No olvidarán, nos vemos en el crecer Gracias por ver el video